Centenares de mujeres marcharon este martes en Managua contra la violencia de género y reclamaron al gobierno del comandante Anil Ortega una serie de faltas a sus derechos y la violencia institucional que según ellas ejerce con la reglamentación de la ley 779 que despoja de su espíritu a la ley. No a la violencia ni una asesinada más gritaron a una sola voz estas mujeres de todas las edades y de varios departamentos de Nicaragua durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establecido por la ONU en 1999 en honor de las tres hermanas Marival asesinadas por el dictador dominicano Leónidas Trujillo. Antes de hablar con María Teresa veamos parte del ambiente que se vivió hoy en la marcha de Managua. La ley 779 me gusta y me gusta. Es un derecho internacional que el gobierno de Nicaragua no nos debe de negar, por eso estamos aquí, por eso estamos en las calles demandando estos derechos como la aplicación de la ley 779, el derecho al aborto, el derecho a destinar presupuestos para la parte social, porque el Estado habla de mucha seguridad ciudadana. ¿De qué seguridad ciudadana hablamos cuando el día de hoy tenemos 69 femicidios en nuestro país? Cuando hablamos de seguridad ciudadana es que no debe de ser ninguna muerta. En Nicaragua hay toda una situación de retroceso, de todo el proceso de avance que veníamos teniendo en materia de enfrentamiento de la violencia contra las mujeres. Estamos lamentando 69 femicidios, pues que son símbolos de la violencia más atroz, más extrema contra las mujeres. También estamos lamentando, digamos, como a través de una política pública y un reglamento emitido por el presidente de la república prácticamente contradice el sentido de la ley 779 y vuelve a poner en la posición de un problema privado, pues que habíamos logrado ya sacarlo de la casa y posicionarlo como un problema público de violación de derechos humanos. Estamos lamentando que estas consejerías de familia, que son totalmente arbitrarias al margen de la institucionalidad, ahora tengan facultades que tenían las autoridades públicas, pues las autoridades policiales y que eso va a vulnerar derechos a las mujeres, pero también va a obstaculizar los procesos de denuncia y de acceso a la justicia. Bueno, nosotros otro 25 de noviembre más en el que continuamos exigiendo al Estado de Nicaragua justicia, especialmente la Corte Suprema tiene en su poder el recurso de amparo que tiene paralizado el caso de Dina Carrión. Nosotros queremos, exigimos al Estado de Nicaragua de que no sea más negligente y que deje de estar ocultando al asesino de mi hermana. Y para hablar de esta marcha de las reivindicaciones de las mujeres en Nicaragua, nos acompaña hoy María Teresa Blandón del Movimiento Feminista La Corriente. Buenas noches María Teresa. Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos hablando de un movimiento global producido hoy en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es la situación actual de Nicaragua? Bueno, primero hablemos de la marcha. ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Qué tal fue la convocatoria? Bueno, yo creo que la marcha rebasó las expectativas que teníamos. Fíjate que no, esta vez la marcha no solo era de mujeres, había una enorme cantidad de hombres y particularmente de hombres jóvenes que están trabajando mano a mano con las organizaciones de mujeres para prevenir la violencia machista. Fue una marcha muy expresiva. Habían organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de homosexuales, lesbianas, trans, había delegaciones de prácticamente todos los departamentos del país, había organizaciones de derechos humanos. En realidad que fue una marcha muy expresiva del malestar que una buena parte de la sociedad nicaragüense tiene en relación al problema de la violencia. ¿Cuáles eran los principales temas que ustedes estaban sacando a luz pública durante esta marcha? Mira, básicamente es volver a colocar en la preocupación pública la violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes como una pandemia, como un mal cotidiano que está presente en todos los ámbitos de la vida, en las familias, en las comunidades, pero también en las propias instituciones públicas. Uno de los énfasis que colocamos en esta marcha fue nuestro rechazo total al reglamento ilegal aprobado por el gobierno de Daniel Ortega que, digamos, distorsiona el sentido de la ley integral contra la violencia. ¿Cuál es su posición específica respecto a este reglamento que levantó tanta controversia en el país después de una ley que fue muy discutida, muy tratada, en la que ustedes también exigieron que se incluyeran elementos que les parecían oportunos? Bueno, te recuerdo que el anteproyecto de ley 779 fue introducido por el movimiento de mujeres Marielena Cuadra en conjunto con varias otras organizaciones que forman parte de la agenda económica de las mujeres, de tal manera que es una iniciativa nuestra. El reglamento no solo es ilegal porque se aprobó de forma extemporánea, sino porque el propio parlamento había declarado públicamente que esta ley, dado su nivel de especificidad, no requería de un reglamento. Pero lo más grave de todo es que el reglamento cambia el objeto de la ley, cambia el ámbito de aplicación y cambia la tipificación de delitos muy graves como es el caso del delito de femicidio. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los cambios con los que ustedes no están satisfechos? Bueno, primero la ley dice que el objeto de protección son las mujeres, que se crea la ley 779 para proteger a las mujeres y su derecho a vivir libre de violencia. El reglamento aprobado por Ortega dice que a quién va a proteger la ley es a la familia. Este es un concepto abstracto, pero además si lo que vas a proteger es a la familia, en la familia también están los hombres que son agresores. Entonces, ¿a quién estás protegiendo? La ley dice que el ámbito de aplicación es tanto el espacio privado como el público, pues el reglamento dice que se va a aplicar en el ámbito de la familia y no habla del espacio público. Y la ley dice que el femicidio es todo aquel asesinato que cometa un hombre en contra de una mujer por razones de género y mediando las relaciones desiguales de poder. Que esto puede ocurrir tanto dentro del hogar como fuera del hogar. El reglamento dice que solo se considerará femicidio aquel que cometa asesinato en contra de una mujer con la que esté vinculada, digamos, familiar o afectivamente. Entonces, son cambios significativos, no son cambios menores, que debilitan el peso de la ley. ¿Qué consecuencias tiene para ustedes que se haya establecido o que el presidente haya impuesto este reglamento a una ley por la que ustedes lucharon? Es grave, es grave porque además el reglamento altera y vulnera completamente la ruta crítica. De hecho, le quita, primero, que obliga a las mujeres a, digamos, a someterse al régimen familiar aunque este régimen sea autoritario, despótico, agresivo. Segundo, que deja desprotegidas a las mujeres en el espacio público. Es decir, cualquier hombre podrá agredirlas allí y la ley, según este reglamento, no va a intervenir el Estado. Y tercero, porque le resta poder y facultad a las instituciones especializadas para intervenir. De tal manera que hoy por hoy, con este reglamento, tienen más poder los consejos del Poder Ciudadano, las consejerías familiares, que son organismos paraestatales, que las propias comisarías de la mujer. Es decir, la ruta crítica que con mucho esfuerzo había venido definiendo el Estado para atender las denuncias de las mujeres víctimas de violencia con este reglamento se ven completamente distorsionadas. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista legal para poder hacer frente a este reglamento? Mira, primero, cuando una norma jurídica injusta hay que rechazarla. Ningún ciudadano o ciudadana está obligado a aceptar una norma legal que va en contra de sus derechos. El reglamento aprobado por Ortega es ilegal y violenta derechos humanos fundamentales de las mujeres. Entonces, lo primero que estamos haciendo es rechazarlo y es denunciando el carácter ilegal y arbitrario de ese reglamento. En segundo lugar, estamos exigiendo al Poder Judicial, y por eso introdujimos más de 100 recursos por inconstitucionalidad, estamos exigiendo al Poder Judicial que se pronuncie en favor de la ley 779 y en contra de este ilegítimo reglamento. Y en tercer lugar, estamos trabajando también con las propias mujeres víctimas de violencia para que no acepten las imposiciones de algunos funcionarios del Estado, de algunos jueces, incluso de algunos policías, que las quieren disuadir de que asuman, de que lleven hasta el final de la denuncia o de que recurran a las instancias legalmente instaladas para desarrollar una denuncia de este tipo. ¿Cuál es la relación de ustedes con la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que la Corte está liderada por una mujer, la magistrada Alvalu Ramos? ¿Hay alguna comunicación directa con ella? ¿Ella las escucha? ¿Está anuente a tratar estos temas con ustedes? Mira, no tenemos ninguna relación directa con ella, lamentablemente. Sabemos que a ella también le preocupa la situación de la violencia contra las mujeres, eso no nos cabe duda. Entendemos también que la Corte Suprema de Justicia está fundamentalmente, como todos los poderes del Estado, controlados por el presidente y su esposa. Pero es un poder judicial que tiene la obligación, es un poder del Estado que tiene la obligación de responder frente a demanda ciudadana. La Corte sabe que esto tiene un peso enorme en el derecho internacional y que así como han tenido que pagar un costo político importante por la penalización del aborto terapéutico, por la retardación de justicia, por el silencio que ha mantenido la Corte Suprema frente a todos los recursos por inconstitucionalidad, pasaría una cosa similar con estos recursos en contra del reglamento. ¿En la marcha de hoy participó alguna representante del Estado, alguna ministra, algún miembro del gabinete de gobierno? No, en general desde que Ortega llegó a la presidencia no hay ningún funcionario al menos de un nivel medio o alto que participe no solo en las marchas sino en ninguna actividad organizada por el movimiento feminista de Nicaragua. Un poco contradictorio, porque el gobierno se echa flores, por decirlo de una forma coloquial, con respecto a este famoso listado del Foro de Davos que decía que Nicaragua es un país que ha avanzado muchísimo en la participación de la mujer. La responsable de género del Foro Económico Mundial explica que los datos que aporta el foro son una comparación de una comparación y lo digo así, casi textualmente. Es decir, lo que se compara es cómo estamos las mujeres en Nicaragua en relación con los hombres. Pero si partimos de reconocer que hombres y mujeres estamos muy mal, muy mal en términos de salud, muy mal en términos de alfabetización, muy mal en términos de esperanza de vida, pues entonces ella, esta misma mujer, responsable de género del foro, dice, no estamos diciendo nada particularmente halagador. Lo que se compara es una comparación de otra comparación. Entonces, yo ni siquiera le presto demasiada atención a los datos del Foro Económico, porque son una especie de falacia, ¿no? Pero por el otro lado sí tengo que decir que lo que está haciendo ahora el gobierno de Ortega no es nada nuevo. En realidad siempre tuvieron mucho rechazo a las demandas feministas, a todas aquellas que tuvieran que ver con la autonomía de las mujeres y a todas aquellas demandas que tuvieran que ver con un cuestionamiento al poder patriarcal. En realidad, el liderazgo de Ortega siempre se caracterizó por ser un liderazgo más bien caudillista, más bien paternalista en el peor sentido de la palabra, desde donde ve a las mujeres más como víctimas que como sujetos de derechos. ¡Gracias!